Música Hola amigos, acá estoy en Multiplaza precisamente estamos en un lugar conocido como la Plaza del Café pues la verdad yo soy poco para andar en centros comerciales pero aprovechando quiero compartirles a ustedes como es uno de los más recientes digamos lugares, centros comerciales que se han construido acá en este lugar es un lugar donde en un momento inclusive han traído pistas de patinaje o sea una pista de hielo y acá puedes encontrar de todo un poco igual que el centro comercial Galerías acá tenemos el forco como lo pueden ver hay muchas cafeterías también hay sistemas financieros cerca acá de donde estamos este lugar es San Martín es un digamos una cafetería restaurante muy buena los inversionistas son guatemaltecos por consiguiente es un concepto bastante se puede decir similar a la gastronomía salvadoreña el café puedes tomar refil si tú lo deseas y otras cosas también miren acá hay algún centro de acopio miren que está acá ubicado en este lugar para aquellos amigos que quieran digamos llevar víveres agua ropa para nuestros hermanos guatemaltecos pues bien como les estaba comentando no voy a salir de otro lugar de acá por cuestiones de que la seguridad como siempre verdad acá está una tienda donde venden los drones los osmos y otras cositas es un centro comercial creo que el doble o el triple de galerías así que ya saben si ustedes quieren venir a conocer El Salvador también hay centros comerciales a gran escala también aquí tenemos OVNISPORT el lugar de las pechadas ya para algunos amigos salvadoreños pueden reírse un ratito con lo que estaba diciendo como les digo este lugar está también a la orilla al lado fuera al costado norte hay bares restaurantes para la vida nocturna hay Juan Valdés hay Super Selectos hay Optica Franklin hay de todo un poco que ustedes puedan eh venir a consumir así que también es un lugar de punto de encuentro eh está el food court que está en el tercer nivel si ustedes quieren ir a comer comida rápida ahí hay diferentes lugares así que amigos este cortito video se los quiero compartir para el pata de chucho como siempre sacando ahí videos conociendo un poquito más San Salvador para el pata de chucho y